¡Ya no escuches lo mismo! Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y ya saben que me fascina compartirles la palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a la familia Ríos Hernández, a Valentina y Daniela, a Ismael, a Lisa, Maicor y Ashley de Miami, a Elías Quintana y su mamá desde Gran Canarias, a Blue y Ruby desde San Diego, California, a Carlita de la Iglesia del Pastor William y a Paula Rodger. Espero que sí se pronuncie. Un saludo con mucho cariño. Amigos, por favor, corran por su Biblia porque la palabra del día de hoy está hermosisisisisísima. Está en Primera de Samuel 17, pues todo el capítulo 17. De verdad, te invito a que puedas leerlo con tus papis. La verdad es que la historia está hermosa. Seguramente te la sabes muy a grandes rasgos. Es la historia de David y Goliat. Y bueno, no hay un versículo que quieras resaltar en este momento, pero te voy a ir diciendo algunos versículos. Fíjate muy bien, la historia cuenta de cómo los filisteos se juntaron o bueno, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en un lugar y también Saúl y sus hombres, que eran los hombres de Israel, se juntaron y acamparon pues para entrar en guerra y en pelea contra los filisteos. Y entonces en medio del ejército de Israel había un gigante que se llamaba Goliat. Y Goliat empezó a pronunciar palabras que infundían temor al ejército de Israel. Entonces en el versículo 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel, esas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron miedo. ¿Cuáles eran esas palabras? Por favor, léelas en casita. ¿A qué voy con toda esta enseñanza maravillosa? Que muchas veces tú y yo prestamos atención a ciertas palabras o ciertas verdades que estamos, realidades que estamos viviendo. Y entonces nuestro corazón se turba y tenemos gran miedo. Y si continuamos escuchando esas cosas que nos infunden temor, en vez de escuchar la voz de Dios y lo que dice su palabra, ahora pues vamos a perder la batalla, amiguitos. Vamos a perder la batalla. Entonces fíjate, en el versículo 16 dice pues que aquel filisteo por la mañana y por la tarde venía durante 40 días a repetirles lo mismo, pues que los iba a destruir. Y bueno, acuérdate que tú lo vas a leer aquí. Entonces imagínate si tú y yo meditamos en esas malas noticias que ya nos llegaron. Si tú y yo meditamos de día o por la mañana y por la tarde, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a turbar y nos va a entrar gran miedo. Entonces quiero invitarte a que en medio de toda esta historia de verdad le pidas a Dios que él hable tu corazón y te diga qué son esas cosas que tú estás escuchando continuamente, 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 que ya te infundieron temor. Fíjate, a partir del versículo 12 la historia nos cuenta quién era David, de quién era hijo, de dónde venía, qué hacía, etc. Y entonces en el versículo 23, David ya había llegado a donde estaba el ejército acampando a llevar las cosas que su papá le pidió. Tienes que leer la historia. Y entonces dice que mientras David hablaba con sus hermanos en el versículo 23, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que venía repitiéndoles durante 40 días. No, pues que te voy a destruir, que vengan a pelear contra mí, que seremos sus esclavos, o el que me gane, si ustedes nos ganan, nosotros seremos los suyos, etc. Y entonces dice que las palabras las oyó David, 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, o sea, Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. En el versículo 26 dice que David se preguntó, ¿Quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, le entró así como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué le tienen miedo? Si Dios está con nosotros, de ahí hasta el versículo 32 se trata de que David estuvo platicando con el rey Saúl y le dijo en el 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, o sea, yo iré y pelearé contra este filisteo. Y dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Y entonces él empieza a platicar todo lo que Dios había estado haciendo con él cuando él cuidaba ovejas, que peleó contra un león, que peleó contra un oso. En el 37 dice, Dios me ha librado de las garras del león y de las del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y bueno, el resto de la historia creo que ya te la sabes, pero continúa leyendo la palabra de Dios para que tu corazón sea impactado, sellado con esta palabra. Amiguito, lo que hoy quiero decirte es, fíjate, el ejército, si tú pones así como en dos partes, el ejército estaba atemorizado, estaba amedrentado, porque estuvo 40 días en la mañana y en la tarde escuchando las mismas amenazas del gigante, ¿verdad? ¿Y David de dónde venía? David no estaba amedrentado, ni atemorizado, ni decía, uy, qué bello. No, porque él venía de haber visto la mano de Dios defendiéndolo de un oso, defendiéndolo de un león. Entonces, cuando él llega y escucha esto, fue así como que, a ver, espérenme, espérenme. O sea, Dios está conmigo, Dios me va a librar de esto y vamos a vencerlo. Y no, no tengan miedo, no se turbe su corazón. Porque él venía de escuchar a Dios. Él venía de escuchar y reconocer la voz de Dios defendiéndolo. Él venía de haber estado con las ovejas, alabando a Dios. Y sabes qué, amiguito, lo mismo nos puede pasar a ti y a mí. Si estamos en esta parte de acá con el Goliat atemorizándonos, diciendo lo mal que nos va a ir, lo mal de la situación del país, lo mal que están nuestras finanzas, lo mal que está tu salud, pues, ¿qué crees? Igual que el ejército de Israel vas a estar acá así, uy, qué miedo, ¿qué vamos a hacer? Qué miedo, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Quién nos va a salvar? Pero si tú estás de este lado como David, escuchando la voz de Dios, reconociendo su poder en todo lo que él esté haciendo, a lo mejor no te enfrenta con un león, a lo mejor no te enfrenta con un oso. Pero, amiguitos, estoy segura que si buscamos, Dios te puede mostrar todas las obras maravillosas que él está haciendo en tu vida, toda la bondad de Dios manifestada en tu vida. Entonces, te invito a que empieces a meditar y a reflexionar en todo lo que Dios sí ha hecho por ti, en todo lo que Dios sí ha bendecido tu vida, en todo lo que Dios ha estado ahí presente, sustentándote, apoyándote, bendiciéndote. Deja ya de escuchar a ese Goliat, deja ya de escuchar tu realidad y comienza a escuchar lo que Dios dice en su palabra, comienza a meditar. Invierte tiempo, en vez de que en la mañana y en la tarde estés meditando en la situación de tu escuela, en lo mal que te va, medita en cómo es Dios bueno, cómo te dice que te esfuerces, cómo te dice que le eches ganas en la escuela, que le eches ganas con tus papis, que los hombres. Entonces, medita en todo eso y ponlo en práctica. También, si tus papitos están viviendo una situación difícil, juntos mediten en la palabra de Dios, juntos mediten en lo que Dios está haciendo en sus vidas, no en el temor que el diablo te quiere infundir, en eso no medites. No prestes oído a todas esas cosas. Sí, ciertamente a veces vivimos situaciones en las que es evidente que nos está yendo un poco mal o que la vida está siendo un poco difícil, pero si tú y yo aprendemos a meditar en Dios, a esperar en Él, a esperar su intervención, uf, amiguito, otro gallo nos va a cantar. En serio, en serio. Si hay un compañero en tu escuela que te está haciendo la vida de cuadritos y a esa maestra no le caes bien y está duro y duro y duro y duro sobre ti, escúchala, respétala, honra, ora por ella, pero sobre todo medita en lo que Dios dice de ti. Mira, a veces los maestros pues tenemos a mal, nos equivocamos y decimos las cosas malas que tienen los niños, eres desobediente, eres terco, eres muy manipulador, desobediente, mentiroso y decimos todo lo malo. Y mientras por acá queriendo Dios decirnos todo lo bueno, aunque te ponga triste lo que la maestra te diga, tú llega con Dios y medita en lo bueno. Bueno, esa es mi invitación del día de hoy, amiguito. Dejemos de escuchar lo malo y comencemos a escuchar lo bueno en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y si puedes mañana, tarde y noche, ¡guau! Esa es mi invitación del día de hoy para ti. Así que, amiguito, vamos a cerrar nuestros ojitos. Papito lindo, gracias por tu palabra. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que nos enseñes a nuestros amigos, a mí, a meditar en tu palabra, a escuchar lo bueno que tú tienes para nosotros, a escuchar las buenas noticias. Enséñanos a poner oídos sordos a aquello que el enemigo viene a recordarnos, aquello que el enemigo viene a mostrarnos y enséñanos a ver la bondad que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, papi, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, que tengan un gran día. Que Dios los bendiga. ¡Adiós! ¡Suscríbete, amigo!